No quiero presumir, pero ahí va. Estuve en Los Vengadores. ¿Los Vengadores? Sí. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen Vengadores? ¿Es una banda? ¿Tocas en una banda? No, no es una banda. Los Vengadores son los héroes más poderosos. ¿Esto de qué sirve? ¡Esto no importa! Solo hay que concentrarnos, confiar en la punzada y coordinar los ataques, ¿ok? Sí. Ok. Vamos a escoger uno. Exacto. Y vamos eliminándolos uno por uno. Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter uno? ¿Peter dos? Peter dos. Peter tres. Peter tres. Ok, vamos por ellos. ¡Esperen, esperen! Los amo, chicos. Gracias. Ok, y al ataque. Vamos. ¡Sí! Ok, Spider-Man. ¡Primero de adentro! ¡No voy a caer dentro del estatua! ¡Ven arriba! ¡Hola, Dr. Connors. Now, ¡Hola, Peter! ¡Primero, no! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Queremos ayudarte!